Hola, aquí Zarovich y estamos en Minecraft. Bueno, habíamos dejado esto por aquí, que iba realmente a coger arena, pero al final dejé esto produciendo porque empezaba a tener cientos problemas de comida. De todas formas, ahora de camino voy a procurar matar algún animal para recuperar un poco de carne y luego ya me preocuparé de lo demás. Así que me voy al desierto a coger arena. Bueno, ya estamos a mitad de día, entonces igual no me acerco de todo al desierto. Porque no quiero que me dé la noche allí o de camino allí para no perder aldeanos que se conviertan en zombies. Mira, aquí ya tenemos para ir haciendo esto. Lo bueno de esto es que si voy haciendo esto, voy allanando ya el camino hasta la aldea de los estes para luego llevármelos en tren a donde yo quiera. Si me quiero montar la tienda de aldeanos, claro. ¿Ves? Ahora voy haciendo así. Pero ahora no me voy a acercar demasiado allí para evitar conflicto. La buena parte de que cojo una buena cantidad de arena es que luego ya puedo empezar también a producir mi cultivo de cactus. Que me puede valer, no sé, para hacer trampas o cosas del estilo. Aunque las trampas de cactus a mí no me gustan demasiado. Puede estar chulo para hacer una pequeña barrera alrededor de la casa. Más allá de la zona no iluminada. Protecciones que realmente afean un poco la cosa y no viene nada a cuanto. Yo dejo la... Yo dejo eso ahí por si en principio me hace falta. Mira, tengo velas. Voy a iluminar esto un momento. Ok. ¿Qué ocurre aquí? Hay un interesante agujero. Pero yo todo esto que hay aquí me lo llevo. Ya que estoy por aquí... Voy a coger esto. Mira, tenemos aquí sandstone. Está bien, para motivos decorativos. Me voy para arriba y me piro. Y sigo limpiando mi... Mi arenita. Yo sigo a lo mío. Aquí hasta que se me acabe la pala. Sí, ahora cojo eso porque se me acaba de... Ahí está, perfecto. Porque ya sabía que se me iba a romper. Ok. Pues con esto ya tengo arena. Ya puedo ir preparando la arena. No, no voy a hacer parkour. Me interesa perder vida gratuitamente ahora. Al menos por ahora. Anda, mira. Una minivaquita. No, la verdad es que tengo una zona bastante completa de... De animales. A quemar. A quemar. A quemar. Y a quemar. A producir cristal. Cristal voy a tener de sobra realmente. O sea, no voy a tener problema de cristal en bastante. Y muy bien, eso ya está prácticamente listo. Bueno, listo los cojones. Y quería dormir ya, pero parece que no es posible. A ver. Muy bien, pues esto está listo. Ya que tengo esto aquí. Voy a ponerlo... Aquí, para poder, cuando vaya a recolectar, hacerlo rapidito y bien. ¿Me ha jodido parte del suelo? No, no, está bien. Así yo puedo hacer esto. Sin meterme en el agua. Vale, y voy a cazar. Voy a cazar por ahí. Un cerdo, una abeja... Aquí mucho animal desperdigado, ¿eh? Aquí ya estoy... Muriéndome de inaniciado. También voy corriendo a todas partes. Normal. Normal, que pase esto. Pero, básicamente, ahora mismo estoy sin comida. Lo cual... Me supone un problema bastante serio. Aquí hay un tapa que se spawnen zombies. Hola. No, la pequeñita no la voy a matar por ahora. Otra cueva. Joder, me está gustando mucho la zona en la que me he metido. Otro cerdo. Más caballos. Es que tengo de todo al lado. La carne de cerdo realmente está muy, muy bien. Me haré una torre más adelante. Seguramente para... Por ejemplo, desde aquí... Poder ver la... Seguramente la torre lo haga encima de la montaña. Porque no hay necesidad de allanar por detrás. Entonces, de esa forma, cuando estoy por esta zona de por aquí atrás... Puedo ir dando vuelta... Sin demasiado problema. Quizás que he tardado también mucho en ponerme a... A preocuparme por tema de comida, ¿eh? He tardado demasiado, quizá. Un asno... Ah, ahí hay una oveja. Puedo pillar carnet de cordero. Yo, lo siento, pero es que es lo que hay, ¿eh? No tengo más remedio. Joder, macho. Y aún por encima vengo con el inventario lleno. Que soy... La hostia, ¿eh? Bueno, mi casa está ahí atrás. Yo si cruzo ahí atrás, está la casa. Otro cerdo más. Esto, como realmente luego los voy a recuperar, no me preocupa perderlos ahora. O sea, matarlos. Básicamente porque es algo que voy a recuperar y no va a haber problema. ¿De cuatro? ¿De cuatro? Yo pensaba que solo podían crecer de tres esos. La flor es roja, se quiere hacer tinta roja. Al menos ya voy teniendo algo de piel. Ahí hay lava cayendo. La veo. Hombre, de tres toques. La versión de Java aguantan cuatro de la espada de hierro, ¿eh? A ver, tengo zonas cerca muy interesantes. O sea, podría haberme hecho la casa perfectamente aquí, por ejemplo. Y hubiera estado muy bien. Bueno, quizá el terreno no es tan llano. Pero también es una zona muy... Muy bonita. Vale, muy bien. Zona de caballos. Los caballos tampoco me interesan demasiado, ¿sabes? Pero bueno, voy a ir volviendo a la casa porque me estoy ya... Estoy en cuatro y medio de comida. Tengo que comer. Al menos espero... Bueno, al haber estado lejos igual no. Haz más. Es que realmente tuve suerte de que me haya aparecido el spawn de zombies. Pues porque... Hombre, quieras o no... Sí que es una ventaja importante que voy a tener ahora. Yo espero que mi casa esté allí alante. Igual me he alejado más de la cuenta. Tres y medio de comida. Jesús. Hombre, en modo normal... No hay problema, en teoría. Mientras tenga la vida al máximo, tampoco es un problema. ¿Qué ocurre? Que cuando me baje la comida a cero, voy a perder vida. No mata. Pero... Creo que te reduce la vida... Me suena que a la mitad. Y... Y es una putada realmente seria, ¿eh? Que mi casa debería estar aquí atrás. Ahora no soy capaz de saltar. Ahí está la casa. He debido a ver un Enderman. Una manada entera de Endermans. Aquí sí que no voy a matar animales, porque... Son los animales con los que voy a empezar a hacer mis cultivos. Bueno, mis cultivos, mis cosas. Pues no tengo... Tengo de esto. A ver, voy a guardar esto. Esto también. Esto fuera de aquí. Esto aquí. Cogen esto. Vamos a hacer pan. Un poquito pan. Cuando nos... Si, me da para llenar la barra. Pues un capítulo entero buscando comida, al final. Bueno, y que dejé lo de los hierros... Digo, lo del cristal solucionado. Tampoco he perdido tanto el tiempo. Pero lo importante aquí ahora es que esto lo voy a quitar, porque me molesta. Esto vaya creciendo. Y voy a plantar las que he cogido por el camino ya. Porque necesito... Necesito más de esto, ¿eh? Perfecto. Y voy a ir haciendo el corral de... Cerdos, probablemente. Y hacer que se reproduzcan, porque los necesito. O sea... Los necesito funcionando ya. O sea que voy a hacerme vallas. Vamos a ver esto. Voy a hacerme unas cuantas vallas. Realmente no sé cuántas voy a necesitar. Voy a poner 16. Así es, hago un stack de estos. Vale. Perfecto. Y ahora... ¿Qué hago? Hacemos esto así. Hacemos vallas de madera. Ahora esto lo dividimos así. Hacemos así. Hacemos... Voy a hacer cuatro puertas ya. Vuelve al inventario. 48. Es de noche prácticamente, así que... Bueno, aún no puedo dormir. Ah, perfecto. Entonces... ¿Eh? Ah, vale. Sigue. Vale. Entonces, ahora... Voy a... A dejar un corral para los cerdos, por ejemplo. Que tengo zanahorias. Para ir dándoles. Voy a dejar que se alimenten. Así al menos ya voy acumulando animales. Mira, por aquí tengo un cerdo a mano. Y que... Voy a dejar tres de separación. Y que... Por Dios. Qué mal calculo... Las cosas. Porque realmente... Esto para los cerdos... Me llega. Los cerdos al fin y al cabo solo los utilizo para lo que los utilizo. Para comer. Perfecto. Voy a coger zanahorias ahora. Mmm... Rico. Y así le tengo las primeras semillas dobles para plantar este y poner otro más. Bien. Voy a coger zanahorias y voy a coger los dos cerdos estos. Y los voy a llevar para dentro del corral. Zanahorias. Hola. Ven pa' aquí. Sí, lo sé. Tengo comida. Ven. Ya no. Ahí te quedas. Y vamos a coger el otro también. Ven pa' aquí. Mira cómo corres, eh. Te llevo aquí la comida. Y no te me distraigas, eh. Ven, es una zanahoria. Ahí, muy bien. Ey, con la zanahoria. Ven pa' aquí. Tú también. Ala. Tú y tú. Ala. Mis dos primeros cerditos. Voy a coger la experiencia de la que estoy. Vale, voy a hacer la de vacas. Al menos ir metiendo dos vacas ya. Y dos ovejas. Porque así eso, mientras se fabrica todo eso. Pues ya voy teniendo... A ver. Que me tiene que llegar... No sé cuántas. Voy a hacer... Bueno, así se queda. Madera. Vamos a coger esto y hacemos así. Total. Me va a llegar perfectamente. Muy bien. Lo he puesto mal. Treinta y cinco. Voy a meter más. Que solo quede un pano. Cuarenta y siete. Voy a coger esas dos ovejas ya. Venga, vamos a ver. Uno, dos, tres. Pa' aquí. ¿Por qué? Luego, a esta zona hay que iluminarla, claro. No pasa nada porque los mobs no van a atacar a un cerdo. Ni una oveja, ni una vaca, pero... Voy a romper esto así, porque si me suelta... Semi... ¿Dónde voy yo? No, esto va a ser para vacas, eh. ¿Por qué la de... La de ovejas? Bueno... Las clavejas tiene que ser más grande, porque las ovejas... Bueno, ¿cómo esto me llega? Para la... Para las vacas. Bueno, me queda descentrada. Me he tirado un huevo. Ahora mismo... Me he tirado un huevo. Voy a iluminar esto, de todas formas. Vea que ya estáis ahí, ¿eh? Pa'... Pa'f... 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 Vale. Vacas. Es lo que necesito ahora. Trigo. Tengo uno de trigo encima. Dos de trigo. Vamos a ver dónde hay una puta vaca ahora. Porque las vacas... O sea, había una por aquí. Yo la he visto. Y espero que no se haya matado ella sola. Capaz... Ah, aquí estás. Hola. Ven. Me molesta... Que entre... No quiero que entres tú. Tú sí. Tú no. Entra tú. Tú ven. Nada, ¿eh? Joder. Voy a tener que gastarme... Uno... En que esta se quede atontada... Y no me haga junto mía. ¿En serio? Pírate. Y tú entra. Coño. Entra pa' ahí. Entra. 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 Está. Ah, ya te daré a ti. Bien. Más trigo. Más trigo. Lo tengo que hacer así, preciso, por ahora, mientras no tenga otra forma de hacer esto. Solo me ha soltado dos esta vez. No, no pasa nada. Al menos ahora ya tengo... Vamos a coger ahora otra vaquita más. Si las vacas que vea fuera, ya las puedo dejar fuera. Madre mía. Voy a tener que llevarme una vaca desde... ¿Dónde? Aquí hay una. Tiene que cruzar un río, en serio. No te vayas. No te vayas. Ven. Anda, venga. Ven, que te llevo a tu nueva casa. Oye, tú. ¿Tú qué? ¿Vienes? Ven pa' aquí. Vámonos. Te empujo. Venga, vámonos. No jodas, que ahora no nadáis. Bueno. Se van a hacer de noche. Y la vaca no quiere venir. Genial. No, pues no. Debe ser que ahora no cruzan los ríos. Mira tú por dónde. A ver si por ahí arriba hay alguna. Espero no haberlas matado, ¿eh? A ver, me suena que aquí arriba puede ser que hubiese una. Al menos acercarla un poco ya. Verás que va a venir con 930 abejas detrás al final. Venga, va, por favor. Una vaca. Una vaca. Solo una. Pues no sabía yo que iba a tener este problema, ¿eh? Joder, pues nada. Va a haber que volver a la casa. Y esperar a la vaca del día siguiente. Que no tiene ni por qué existir. Ninguna por aquí tampoco. ¿En serio? No me jodas. Bueno. Solo quiero bajar a casa. Madre mía, estoy a tomar por culo de la casa. Vámonos. Corre, corre, corre. Perfecto. He llegado. He llegado. He llegado a salvo. Como me podía haber complicado ahí la vida, la verdad. No sé dónde voy a sacar yo vacas, ¿eh? ¿Por qué 52 de cristal? 64. O sea, no tenía un stack entero aquí, ama. Vamos a ver. Tú te vas al horno. Y voy a cocinar a más de tus hermanas porque ya van varias que me cargo. Y sí, mi plan es meteros todas ahí. Esto por ahora lo voy a guardar aquí. Sí, perfecto. Uf, comida. Qué mal lo estoy pasando con la comida en este inicio, ¿eh? O sea, horrible. Joder. Y el tema es que necesito una vaca más. ¿Eh? Creo que allá hay una. Vamos a mirar. Sabes que están todas estas en medio rondando. Joder, pero como tengo que cruzar un río... Pues ya tengo un problema, ¿no? Más ovejas. Nada. Necesito vacas porque las vacas van a ser, aparte, mis proveedoras de leche... Para el tema de hacer la protección contra las brujas. Y mis proveedoras de... Y mis proveedoras de... Tengo slimes. Puedo utilizar cuerdas para llevármelas. El pantano. Vamos a ver. Pantano. No hay una puñetera vaca. Joder. Para coger vacas. Por aquí. A ver. Hay suerte. Este bosque era pequeño. Esto lo había explorado antes. Podría haber una... Pita, ¿no? Poco. Hay una seta. Las setas no las quiero. Y si voy por aquí... Arca las malas. Puedo hacer una... Un puente. ¿Sabes? Para que me sigan las vacas y ya está. O sea, no... Joder, macho. Uno detrás de otro de estas, ¿eh? Solo quiero una miserable vaca. Una. No pide más. Yo con una vaca... Me voy a casa tranquilo, feliz y contento. La vaca creo que me la puedo llevar como quiero. Estas que ahora van a venir detrás mía las ovejas. Y al final voy a tener una docena de ovejas en la zona, pero no tengo su zona para las ovejas. Me voy a la vaca. Aquí está. ¿Cómo estás? Ven. Ven que tengo algo que enseñarte. Las cabronas son lentas. ¿Sabes? Muy lentas. Y entonces, claro. Lleva a mediodía. Y no, si al final... Ah, mira, hasta tenías a tu hija por ahí... Pero tu hija se va a quedar solita. Mira, qué cosas, ¿no? Lo que molaba es que me pudiese coger a tu hija y llevármela directamente con la mano. Porque igual pesa menos, ¿entiendes? Ven para aquí. No te pierdas. Mira, no tienes ríos. Lo tienes muy fácil, tía. Solo tienes que acercarte a mí. Seguir. Y ahí está tu casa, tía. Ahora, el problema es el siguiente. Que pueda haber ovejas. Y las ovejas a veces... Y una puta vaca ahí. Joder, me cago en la leche. Y me voy a tomar... ¿Y por qué no me atendió? Porque así ya tenía tres vacas. Yo también tengo vacas. Tengo una. Mira. Va aquí. Vamos, que ya estamos. Yo creo que esto es de lo peor que puedes hacer en Minecraft. Traer vacas. Bueno, traer animales a tu granja, básicamente. La oveja psicótica, que hasta ahí... Sí, según me vea... Va a tener ganas de acción. Tú ven. Ven ya. Hola. Ya tengo lo que quería. Tú y tú. Perfecto. Ya está. Farm build. Total, ¿eh? Y mira, ya tenemos más de esto. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Y esto fuera. Y voy replantando ya. Que no me quede nada sin plantar. Perfecto. Y avanzamos otro poco. Así. Y así. Y así. Y así. Y así. Va cogiendo forma. Al menos ahora tengo tres panes. Oh, Dios mío. Tengo comida, al fin. Bueno, pues lo dejamos por aquí entonces. Hasta el siguiente vídeo.